Dime si es verdad Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está amabando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besa tu boca Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal, que a mí me tiene mal Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar Esta es mi forma de decirte hoy, que donde tú me digas voy Hay un lugar tan especial, donde yo contigo quisiera estar Ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos Me voy enamorando, me voy enamorando Bailando, me voy enamorando Cuerpo de mí, llenando el vacío, subiendo y bajando Me voy, me voy enamorando Bailando, me voy enamorando Lo adentro me va enloqueciendo, me va saturando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Tú sin mí, yo sin ti, yo no puedo mirar así Me voy enamorado Dime quién puede ser feliz Dime quién puede ser feliz